Para muchos, el martes 13 es un día de mala suerte, por lo que desde que se levantan, procuran cuidarse de que no les pase nada malo. Solo por experiencias, no para mí, pero he visto que a otros les pasan cosas malas, entonces yo como que tengo cuidado este día. Es un día en el que hace las cosas con mucho cuidado entonces. Sí. De hecho. ¿Qué evitas hacer? Pues debajo de las escaleras, o sea, ciertas cosas que llegan a atravesar y digo, ay, pues eso no se tiene que hacer. Y es que desde la antigüedad, el número 13 fue considerado como de mal augurio, ya que en la última cena, 13 eran los comensales. La Cábala enumera a 13 espíritus malignos. En el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. Sin embargo, hay quienes piensan que el martes 13 es de buena suerte por lo de la connotación religiosa de los 12 discípulos y Jesús. El día de hoy, martes 13, ¿te representa algo bueno o algo malo? Pues, bueno, imagino yo. ¿Crees que es un día bueno? Sí. Lo cierto es que la mayoría de las personas no son supersticiosas, por lo que aseguran que tanto el martes como el viernes 13 son días normales. ¿Eres supersticiosa? No. ¿No crees en todas estas cosas que se dicen en relación al martes o viernes 13? No, yo creo que cada quien hace su propio día. No, no soy supersticioso. ¿Tu día es normal hoy? Normal, como todo. Bueno, no soy supersticioso. ¿No? No. ¿Es un día normal hoy? Normal. ¿Es lo mismo levantarse con el pie derecho o con el izquierdo? Es lo mismo, completamente. No, en absoluto. ¿Martes 13 qué significa para ti? Un día más. Y es que la suerte es cuestión de actitud, dicen quienes viven el martes sin cambio alguno. Pero por cualquier cosa, mejor tome sus precauciones y no sea tan confiado. Erika Trujillo, más noticias. Gracias. 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 Gracias.